pero la verdad es que el personaje principal es Cristo. Vamos a ver cómo influye Daniel 2 en el libro del Apocalipsis. Daniel 2 es el primer bosquejo profético que tenemos en un libro apocalíptico. La primera profecía que fue dada justamente a un rey pagano, a Nabucodonosor, pero Daniel fue el intérprete. Daniel 2 es el sueño profético del rey que nos da la pauta para ser historicistas. Daniel 2 nos enseña que el preterismo, que dice que todo se cumplió en los días del profeta, o el futurismo, que se cumplirá todo solamente en el tiempo final, no puede ser el método correcto porque Daniel 2 nos da una secuencia ininterrumpida, representada por una imagen de distintos metales que representan a los reinos terrenales desde el tiempo de Daniel hasta el fin del mundo. Y Daniel 2 también nos dice que el clímax de la profecía es la segunda venida, que está representado por la piedra, ¿verdad? Daniel 2 nos dice que los reinos terrenales son temporales, pero el reino del Mesías dura por los siglos de los siglos. Entonces ya en Daniel 2 aprendemos que el método correcto para interpretar las profecías apocalípticas es el historicista, y también aprendemos que el énfasis de la profecía apocalíptica está en el tiempo final, en relación a la segunda venida, y que el personaje principal de la profecía es el reino de Cristo, Cristo mismo, ¿verdad? El Mesías. Bueno, Daniel 2 en realidad, cuando leemos Daniel 2, no es que leamos todo profecía. Daniel 2 es una profecía, un sueño, intercalado dentro de un relato. El relato ocupa mucho más espacio que la visión propiamente y la interpretación de la visión. Los versículos en los cuales Daniel interpreta la visión, perdón, primero relata la visión y después la interpreta, son unos pocos versículos que están casi al final del capítulo 2. Pero estos pocos versículos nos dan una pauta para entender el apocalipsis. Entre paréntesis, cuando se estudia Daniel, Daniel 2 sirve de base para el resto de secuencias proféticas que encontramos en el libro. Y vamos a ver si también será o servirá de base para las secuencias proféticas apocalípticas. Allí tenemos, entonces, Apocalipsis 1.1. Algo dijimos ya de Apocalipsis 1.1. Aquí arriba lo tenemos en castellano, la versión Reina Valera. A ver, vamos a pedirle a uno de nuestros lectores que nos lea el versículo. Rodrigo, a ver. ¿Me puedes repetir el versículo? Apocalipsis 1.1. Se me fue a ponerlo aquí, pero lo puse arriba. Dice, la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. ¿Se escuchó? Sí, pero falta un poquito. La declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Gracias. Bueno, entonces, aquí tenemos el versículo 1 y yo marqué aquí en colore algunas frases en las cuales nos vamos a detener. La revelación de Jesucristo es la primera frase y aquí tenemos abajo el texto en griego y es Apocalipsis y Jesucristo. Esta frase nosotros la vamos a ver en otro texto de la Biblia. Después tenemos otra frase para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Que aquí está en griego Esta es una larga frase que si uno busca en una concordancia la frase completa encuentra que está solo en dos partes de la Biblia. Al comenzar Apocalipsis y al terminarlo es exactamente la misma frase. Por eso la marqué completa. Y la última frase es enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan una frase que no es idéntica pero es casi idéntica a la frase que aparece en Apocalipsis 22.6 Aquí dice enviándola por medio de esa preposición de su ángel y aquí enviándola a su ángel. Entonces es muy parecido y podemos ver que el versículo 1 que da comienzo al Apocalipsis se parece mucho al versículo capítulo 22.6 que digamos es el primer versículo del epílogo. Apocalipsis termina toda la revelación en el capítulo 22.5 y del 6 en adelante tenemos el epílogo. Entonces las palabras que se dan al comienzo se repiten al final. Y acá lo tenemos verdad en castellano el versículo 22.6 a ver si lo lee me olvidó Alfredo Alfredo 22.6 22.6 dice me dijo estas palabras son fieles y verdaderas el Señor el Dios de los espíritus y los profetas ha enviado a su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Gracias. Entonces bueno esas frases fieles y verdaderas que las marqué no están en el versículo 1 están en el final entonces las marqué por una razón que vamos a ver después pero hay algunas frases en común que marcan el inicio y el final de todo el apocalipsis que sirven como corchetes dentro del cual cabe toda la revelación que se le va a dar a Juan que son estas frases para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Está en el primer versículo y en el al final verdad en el epílogo acá y después la mención del ángel como intermediario de la revelación aparece también en ese primer versículo y también al final verdad ahora esta frase las cosas que deben suceder pronto es esta frase que está aquí Hadei Genestai Entahei estas cinco palabras y las busqué en una concordancia exhaustiva en un software estas cinco palabras juntas de la misma forma y aparecen siete veces en toda la Biblia griega considerando la versión griega del Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento griego pero antes de eso aquí tengo la primera frase la revelación de Jesucristo Apocalipsis Jesucristu aquí tenemos frases muy parecidas casi idénticas en griego las palabras cambian de forma de acuerdo al caso que tienen tienen casos en castellano no lo tenemos que no es necesario explicar pero ustedes van a ver la similitud Apocalipsis 1-1 comienza con estas palabras Apocalipsis Jesucristu que sería la revelación de Jesucristo y tenemos por ejemplo allí en primera Corintios 1-7 donde el apóstol Pablo habla de la segunda venida como la manifestación de nuestro Señor Jesucristo y en griego es ten Apocalipsis tuquirio gemón Jesucristu fíjense que Apocalipsis Jesucristu es la frase de Apocalipsis 1-1 solamente que aquí se traduce como la manifestación de nuestro Señor Jesucristo y se refiere a la segunda venida después tenemos en Gálatas 1-12 y vamos a aprovechar a nuestros lectores a ver Rodrigo Gálatas 1-12 ¿Leo textual de tu PPT? No puede ser en la Biblia tuya no hay problema el contexto aquí es que Pablo está diciendo que el evangelio que él predica no lo recibió de hombre alguno sino que lo recibió a través de una revelación eso es lo que nos dice a ver si lo lees si dice el texto pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno sino por revelación de Jesucristo bueno esta frase por revelación de Jesucristo fíjense que es en griego di apocalupseus Jesucristo por revelación de Jesucristo y es la misma la misma palabra ¿verdad? que apocalipsio 1-1 apocalipsis Jesucristo entonces vemos que el apóstol Pablo usa esta esta frase apocalipsis de Jesucristo para referirse a la segunda venida y también para referirse a la revelación que él recibió de parte de Cristo en cuanto al evangelio que él predica en otras palabras Pablo no hizo un estudio bíblico no no recibió un curso de ninguna persona obviamente él tenía estudios teológicos anteriores como como judío ¿verdad? como miembro del Sanedrín como rabino fariseo pero él el evangelio de Cristo lo comprendió porque Cristo mismo se lo reveló no solamente que se le apareció sino que él cuenta allí en el capítulo 1 de Gálatas que en varias oportunidades Cristo lo estuvo instruyendo Cristo le enseñó así que tenemos un apocalipsis de Juan y un apocalipsis de Pablo porque Pablo dice que lo que él escribió a las iglesias es un apocalipsis Jesucristo una revelación de Jesucristo y por qué digo el mensaje de Pablo a las siete iglesias porque si ustedes cuentan todas las epístolas de Pablo en total son siete iglesias distintas primero Roma la carta a la iglesia de los romanos después dos cartas a la iglesia de Corintio segunda después una carta a Galacia otra a Éfeso otra carta a ¿cuál me falta? Filipenses otra a Colosenses y dos a Tesalonicenses son siete iglesias a las cuales Pablo le escribe la revelación de Jesucristo lo que él recibe y Juan la revelación de Jesucristo que él recibe debe escribirla también a siete iglesias que están mencionadas en el apocalipsis bueno y nosotros decimos que la séptima iglesia la odisea representa el remanente del tiempo del fin y también podemos ver que la séptima iglesia a quien Pablo le escribe Tesalonicenses verdad es la iglesia del tiempo del fin la primera carta habla de la segunda venida y la segunda carta de la venida del anticristo que son los temas que tienen que ver con eventos finales bueno después tenemos otros textos por ejemplo Tesalonicense a ver si lo lee a quien le toca a Alfredo sí a mí Tesalonicenses primeros 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 trastornicenses segunda 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 la nueva si yo tengo la nascencia ahí estoy ¿qué versículo? ¿qué capítulo? 1-7 1-7 dice mientras que a vosotros los que sois atribulados danos reposo junto con nosotros cuando se manifieste el Señor Jesús desde el cielo con los ángeles del poder ya bueno el mensaje de Pablo a los tesalonicenses es la segunda venida son cartas apocalípticas entonces aquí habla de que el Señor nos dará reposo cuando se manifieste desde el cielo con los ángeles y se refiere a la segunda venida pero aquí dice cuando dice se manifieste el Señor Jesús es en griego en te apocalipsis tui kiriu jesu o sea la revelación de Jesucristo la revelación de Jesucristo es la manifestación de Jesucristo se dan cuenta en su segunda venida acá como en el primer texto pero en el segundo texto la revelación de Jesucristo es cuando Jesucristo revela a Pablo a través de visiones el evangelio que él predica tenemos Pedro también aquí tres textos de Pedro en primera de Pedro 1.7 Rodrigo la escritura dice primera de Pedro 1.7 para que sometida aprueba vuestra fe mucho más preciosa que el oro el cual aunque perecedero se prueba con fuego sea hallada en alabanza gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo ya aquí también verdad Pedro utiliza la frase en Apocalipsis Jesucristu fíjense que es la misma Apocalipsis Jesucristu la utiliza para referirse a la segunda venida primera de Pedro 1.13 1.13 está 1.13 Apocalipsis 1.13 dice por tanto ceñid los lomos de vuestro entendimiento ah es Apocalipsis perdón 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 Apocalipsis primera de Pedro 1.13 primera de Pedro 1.13 aquí entonces por tanto ceñid los lomos de vuestro entendimiento sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado ya otra vez habla de la segunda venida y se refiere a la segunda venida cuando Jesucristo sea manifestado y fíjense que en griego también es la misma frase que utilizó en el versículo 7 en Apocalipsis Jesucristo y el mismo primero de Pedro pero el capítulo 4.13 dice al contrario gozaos por cuanto soy participantes de los padecimientos de Cristo para que también en la revelación de su gloria os gocéis con gran alegría bueno acá también verdad utiliza la palabra Apocalipsis para referirse a la segunda venida no lo copié porque no dice Apocalipsis de Jesucristo o revelación de Jesucristo pero claramente la revelación de su gloria nos gozaremos así como en los padecimientos verdad nos asemejamos a la primera venida de Cristo por lo tanto la palabra Apocalipsis se utiliza tanto para hablar de la segunda venida como para hablar de la revelación que Cristo entrega a un profeta la revelación que recibe Pablo de Jesucristo es el Evangelio de Cristo y tiene que ver con aquel misterio que estuvo oculto desde el principio del mundo según dice Pedro o sea Pablo perdón entonces el Apocalipsis es la revelación del misterio del plan de salvación y eso eso es importante no coloqué la palabra misterio pero vamos a ver que es importante bueno volvamos a la primera diapositiva que la tenemos acá Apocalipsis 1.1 y 22.6 el principio y el final del libro donde dijimos que aparte de la revelación de Jesucristo también se repiten algunas frases y vamos a destacar esta las cosas que deben suceder pronto que sería en particular esta frase aquello que debe suceder lo que debe suceder que es lo que Cristo viene a revelarle a Juan en este libro le revelará lo que debe suceder cuando pronto Apocalipsis se comenzará a cumplir pronto en realidad desde los mismos días de Juan en adelante se comienza a cumplir el Apocalipsis y esta misma frase dijimos que también la tenemos al final ¿verdad? lo que debe suceder pronto en el capítulo 22.1 aquí dice que Cristo viene para revelarle a sus siervos lo que debe suceder pronto y al final también dice que le viene a revelar a sus siervos lo que debe suceder pronto cuando dice a sus siervos significa los que pertenecen a Cristo y los que pertenecen a Cristo son los que hemos nacido de nuevo lo deja más claro cuando dice que el libro debe ser enviado a las siete iglesias o sea el Apocalipsis para las iglesias de Cristo no es para los que todavía no se convierten es para los que ya somos siervos de él vamos a ver entonces de dónde Juan saca estas frases la saca de qué libro Daniel Daniel 2 Daniel 2 28 29 miren busquemos la Biblia Daniel 2 para que ustedes vean allí en qué contexto o en qué parte tenemos Daniel 2 Leo sí pero antes yo quiero que ustedes vean que estos dos versículos 28 29 son los versículos que introducen el sueño profético Daniel dice estas palabras justo antes de comenzar a relatar al rey lo que soñó el versículo 27 que no está acá dice que Daniel reconoce que el sueño del rey ningún sabio terrenal lo puede revelar y el versículo 28 29 comienza con estas palabras a ver ahora sí lo pueden leer 28 29 pero hay un Dios en los cielos que revela los misterios y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor lo que ha de acontecer en los últimos días estos son estos son tus sueños y las visiones que has tenido en tu cama estando tú rey en tu cama te vinieron pensamientos por saber lo que había de suceder en lo porvenir y el que revela los misterios demostró lo que ha de suceder lo que ha de ser gracias bueno entonces fíjense que dice que a pesar de que nadie podía interpretar el sueño del rey dice pero hay un Dios en los cielos que revela los misterios eso está aquí en arameo Daniel 2 está en arameo aquí es Galé Racine pero fíjense como lo traducen al griego acá la versión de Teodosión Apocalupton Misteria el apocalipsis del misterio la revelación del misterio la Septuaginta lo traduce Anacalupton Misteria es un sinónimo de apocalupton ambos vienen de calupto que es ocultar y apó o aná son preposiciones que implican quitar o descubrir aquello que está oculto el misterio y el evangelio que Pablo recibió por revelación por apocalipsis es el evangelio del misterio que estuvo oculto desde el principio del mundo así que vemos como esta palabra apocalipsis está vinculando tanto el apocalipsis como también el evangelio que predica Pablo bueno eso por ahora sigamos después dice y él ha hecho saber al rey Nabucodonosor y esa es una diferencia que tenemos con el apocalipsis porque el apocalipsis es lo que el señor ha hecho saber a los siervos de nuestro Dios o sea el apocalipsis es la revelación el apocalupto para los siervos de Dios en cambio el sueño del capítulo 2 fue dado originalmente al rey Nabucodonosor les voy a decir un solo detalle sobre las dos versiones griegas que tenemos del antiguo testamento la septuaginta como ustedes saben es la primera traducción al griego la más antigua que fue hecha unos tres siglos antes de Cristo y la versión de Teodosión es una versión que viene de dos siglos después de Cristo pero resulta que la septuaginta en el libro de Daniel en algunas partes muy distinto entonces como es tan distinto los cristianos usaron la de Teodosión para Daniel entonces por ejemplo cuando uno compra una biblia griega toda la biblia viene la septuaginta el antiguo testamento pero en el libro de Daniel viene la de Teodosión sola o bien vienen ambas pero siempre Teodosión tiene que estar ustedes dirán pero Teodosión si viene dos siglos después de Cristo no tiene mucho valor pero la verdad es que no se sabe bien si esta biblia realmente Teodosión la tradujo dos siglos después de Cristo o él actualizó una versión anterior porque cuando leemos el Nuevo Testamento nos damos cuenta que los autores del Nuevo Testamento citan tanto la septuaginta como Teodosión y los autores del Nuevo Testamento escribieron el siglo I y Teodosión existió en el siglo II y si están citando Teodosión significa que esta versión en realidad es más antigua anterior al siglo I es antes de Cristo también por lo tanto se piensa que existieron dos versiones griegas antes de Cristo la septuaginta y la que nosotros llamamos la de Teodosión ahora los autores del Nuevo Testamento cuando citan Daniel generalmente están citando lo de la de Teodosión no de la septuaginta por eso lo puse en primer lugar pero a pesar de eso ustedes ven que hay palabras muy similares y no hay mucha diferencia por lo menos en estos versículos bueno después tenemos que le ha hecho conocer al rey lo que ha de acontecer en los últimos días y esta frase lo que ha de acontecer que la tenemos aquí en el idioma griego lo que ha de acontecer en los últimos días en griego Teodosión lo traduce jadei genestai que son las mismas palabras que nosotros teníamos allí jadei genestai a ver si podemos retroceder en Apocalipsis 1-1 fíjense aquí jadei genestai y la tenemos en Apocalipsis 22-6 también jadei genestai que lo traduce acá en castellano donde tenemos castellano las cosas que deben suceder y aquí lo traduce en el 22-6 las cosas que deben suceder y acá lo traduce lo que ha de acontecer pero si ustedes se pueden dar cuenta esta frase jadei genestai es la misma que aparece en Apocalipsis 1-1 para dar comienzo al libro en Apocalipsis 22-6 para dar término al libro y aparece aquí en Daniel capítulo 2-28 y 29 para dar comienzo a la revelación que Dios le dio al rey solamente que al final no dice lo que debe suceder pronto sino dice lo que debe suceder en los últimos días entonces la revelación que Dios le está dando al rey es lo que debe acontecer en los últimos días pero en cambio Juan dice que el Apocalipsis es la revelación de Jesucristo de lo que ha de acontecer pronto en otras palabras significa que los últimos días desde la perspectiva de Juan comienzan con la primera venida y se extienden hasta la segunda venida y es porque esta palabra aramea Beaharit significa último pero no es puntual sino que se refiere a un periodo la última etapa de la historia la última era la era mesiánica y la era mesiánica comienza con la primera venida de Cristo esta frase Ep perdón Ep es Haton Ton Gemeron aparece en el Nuevo Testamento muchas veces y se refiere al tiempo desde la primera venida de Cristo hasta la segunda venida esos son los últimos días que es diferente al tiempo del fin entonces después tenemos el mismo texto Daniel le dice al rey estos son tus sueños y las visiones que has tenido en tu cama estando tú rey en tu cama te vinieron pensamientos y esto ya está en el 29 por saber lo que ha de suceder en lo porvenir y esta frase lo que ha de suceder otra vez es la misma acá tanto en arameo como en el idioma griego fíjense aunque aquí teodosión cambia la primera preposición pero después dei genésai ti dei genésai ja dei genésai la el acepto ginta también cambia esta primera pero en el idioma griego es la misma palabra perdón en el idioma arameo ahora en esta frase no sé si lo coloqué aquí no lo coloqué más adelante vamos a ver después en apocalipsis cómo se usa esta frase y luego continúa diciendo y el que revela los misterios la misma frase de acá que sería apocalupto misteria se dan cuenta que esta frase la revelación del misterio está al comienzo y al fin de este diálogo de este pequeño diálogo introductorio a la visión y después dice te ha hecho saber lo que debe acontecer y de nuevo jade y genestai esta frase se vuelve a repetir se dan cuenta aquí está aquí está y allí está modificada y aquí en el idioma arameo lo tenemos acá sería esto lo tenemos de nuevo allí y ustedes si comparan esta palabra es idéntica a esta la segunda es idéntica a esta y la tercera es idéntica a esta y otra vez repite estas palabras fíjense esta palabra es idéntica a esta esta segunda es idéntica a esta y esta tercera palabra es idéntica a esta o sea aquello que debe acontecer está tres veces en estos dos versículos 28 y 29 hay un énfasis ¿verdad? y acá también yo lo puse en color azul también en la primera parte aquello que debe acontecer y aquí lo acompaña en los posteros días o en los últimos tiempos aquí aquello que debe acontecer después de estas cosas y aquí otra vez aquello que debe acontecer y aquí está lo mismo en la septuaginta bueno pero también Daniel tiene esas palabras en el capítulo 2.45 si los versículos 28 y 29 dan comienzo o son previos son la introducción a la visión que tuvo el rey el versículo 45 es la conclusión a ver si lo lee Rodrigo me parece que le toca 2.45 dice de la manera que viste que del monte se desprendió una piedra sin que la cortara a mano alguna la cual desmenuzó el hierro el bronce el barro la plata y el oro el gran dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir y el sueño es verdadero y fiel su interpretación entonces fíjense que al final una vez que ya le contó el sueño y también le contó lo que significa concluye diciendo que el reino de la piedra destruirá todo y termina diciendo el gran dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir esta frase es la misma que apareció allí en los versículos 28 y 29 en el idioma arameo y cuando vemos las versiones de Teodosión o la Septuaginta ha de yenestai fíjense que la misma frase que la repite en el versículo 45 metatauta que significa después de estas cosas esta frase completa ha de yenestai metatauta del 45 está idéntica prácticamente a ti de yenestai metatauta en el versículo 29 y esta frase es muy importante en Apocalipsis y dice que es verdadero el sueño y fiel su interpretación aquí en el idioma arameo dice pecher en el idioma arameo significa interpretación y bueno de ahí viene la palabra de Daniel el interpretar un sueño ahora cuando nosotros volvemos a Apocalipsio 1 fíjense ha de yenestai está ahí y la tenemos acá también ¿verdad? en el 45 y la teníamos en el versículo 28 y en el 29 pero en vez pero en vez de decir aquello que debe acontecer después de esto o aquello que debe acontecer en los posteros días aquí tenemos aquello que debe acontecer pronto o sea Apocalipsis es un cumplimiento pronto de aquello que Daniel vio que debía acontecer en los posteros días y también Apocalipsis 22 6 que se repite esta frase que es la misma de el 1 1 Apocalipsis 1 1 tenemos que señalar en dos palabras dice y me dijo estas palabras son fieles y verdaderas y aquí dice que el sueño es verdadero y la interpretación es fiel entonces ¿de dónde saca estas palabras con las que termina Apocalipsis? la saca de Daniel 2.45 que es las palabras con las que termina la visión o el sueño que tuvo el rey y además de repetir estas palabras también repite esta otra frase aquello que debe suceder aquí la añade pronto aquello que debe suceder también están en 2.45 entonces estas palabras que están solo al final de Daniel 2.45 están también solo al final del Apocalipsis aunque ya aparecieron en otros lugares que lo vamos a mostrar pero ustedes pueden ver que esta frase a ver si la tengo acá aquí que significa lo que debe suceder aparece solo siete veces en toda la Biblia porque yo busqué la concordancia de esta frase y no aparece nunca más en la Biblia en ninguna otra parte de la Biblia si son 66 libros fíjense que solo aparecen dos libros pero no es que aparezca muchas veces en Daniel o muchas veces en Apocalipsis aparece en lugares claves esta frase aparece para introducir la revelación que Dios le entrega al Rey y para concluir esa revelación y aparece aquí lo tenemos en el 28 aparece tres veces en 28 y 29 una vez dos veces y tres veces luego en el 45 una vez después aparece en Apocalipsis 1-1 una vez luego en el capítulo 4-1 la visión del santorio celestial una vez y al final en Apocalipsis 22-6 después que termina la revelación completa del Apocalipsis como conclusión aparece otra vez entonces en total son siete veces las que aparece esta frase en toda la Biblia cuatro en Daniel 2 y tres en Apocalipsis dando comienzo y final a todo el libro así como da comienzo y fin a la visión o sueño del capítulo 2 entonces hay una dependencia si Juan utiliza esta misma frase o el ángel revelador utiliza esta misma frase en Apocalipsis para dar comienzo al libro una frase que solamente aparece en Daniel 2 significa que todo el Apocalipsis seguirá el patrón de Daniel 2 eso es importante bueno y aquí tenemos la frase fieles y verdaderas que lo tenemos lo teníamos acá ¿verdad? en el 45 la palabra verdaderas y fieles en ese orden está acá que aparece el final de Apocalipsis esa frase la tenemos acá en Apocalipsis varias veces primero en el 245 dice y el sueño es verdadero y fiel su interpretación y fíjense lo que dice de Jesucristo en Apocalipsis 3.14 cuando se presenta a la iglesia de la odisea escribe el ángel de la iglesia la odisea el amén el testigo fiel y verdadero utilizando esas mismas palabras el principio de la creación de Dios dice esto otra vez en el capítulo 19 cuando habla de la segunda venida vamos a pedirle aquí a nuestros hermanos lectores el 19 11 entonces en el cielo abierto y había un caballo blanco el que lo montaba se llamaba fiel y verdadero y con justicia juzgue y pelea entonces el jinete del caballo blanco que es Cristo verdad en una metáfora de rey guerrero dice que él se llama fiel y verdadero que es fiel y verdadero en Daniel la revelación que Dios entrega que concluye con la venida de la piedra que pone fin a los reinos terrenales y el Cristo que viene en su segunda venida a pelear la batalla de Armagedón y poner fin a los reinos terrenales como se llama fiel y verdadero se dan cuenta y Jesús que se presenta en la iglesia de la odisea que significa pueblo del juicio se presenta como el testigo en este juicio dice que él es fiel y verdadero lo que Dios revelará en el juicio a través de la persona del hijo será una revelación impactante y será fiel y verdadera y después lo tenemos en el 21 5 a ver si me ayudan hermano Alfredo dice el 5 y el 6 como están juntos perdón no este el 22 21 5 21 5 lo digo Alfredo el 22 6 dice el que estaba sentado en el trono dijo yo hago nuevas todas las cosas me dijo escribe porque estas palabras son fieles y verdaderas me dijo estas palabras son fieles y verdaderas el Señor el Dios de los espíritus de los profetas ha enviado su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto entonces estas frases fieles y verdaderas y más todavía estas palabras son fieles y verdaderas en forma exacta estas palabras son fieles y verdaderas las tenemos al comienzo de la última visión de Juan la visión de la nueva Jerusalén y al final de esa última visión o sea sirven de corchetes ¿verdad? para encerrar toda la revelación la visión final que habla de la nueva Jerusalén y cuando dice que estas palabras son fieles y verdaderas se refiere a las palabras que el Señor le ha entregado en forma audible dentro de la revelación del apocalipsis así que fiel y verdadero es un calificativo de la revelación pero también es un calificativo de la persona de Cristo y es porque Cristo es la revelación que Dios está entregando en el apocalipsis el apocalipsis es la revelación de Jesucristo el apocalipsis de Jesucristo por lo tanto Jesucristo es más que un personaje en el apocalipsis es el contenido y por eso es que apocalipsis dice que él es el verbo o es la palabra Juan también lo dice ¿verdad? en su evangelio que él es la palabra hecha carne así que apocalipsis pretende revelarnos a Jesucristo bueno algunas inferencias que podemos sacar Daniel 12 la primera revelación del libro de Daniel y representa el bosquejo esencial para el resto del libro también vemos que es el bosquejo esencial para el apocalipsis de Juan así como lo que debe suceder enmarca toda la visión y la interpretación del sueño del capítulo 2 de Daniel también enmarca todo el apocalipsis ya que esta frase aparece al principio y al final Daniel 12 es la revelación del misterio ¿se acuerdan que esta frase apocalipsis misterium es la revelación del misterio el misterio es la manifestación final del reino mesiánico representado por la piedra allí en el capítulo 2 en el nuevo testamento el misterio revelado a Jesucristo especialmente su segunda venida como vimos que la palabra apocalipsis Jesucristo se refiere principalmente a la segunda venida y esta segunda venida según Pablo es una gran revelación cosas que ojo no vio ni oído yo ni han subido en la imaginación del hombre o sea cuando Cristo venga la revelación de Cristo en su gloria y lo que él nos dé será tan impactante que no se podrá comparar con nada de lo que nosotros habremos escuchado o habremos visto así que todavía este misterio no está completamente revelado porque el misterio del evangelio se revela completamente una vez que Cristo viene en su segunda venida a las nubes del cielo también podemos ver que la escatología comienza en tiempos de Juan o sea los eventos finales comienzan en los tiempos de Juan y esto debe ser entendido esto esto que Cristo es el misterio revelado en Daniel y en Juan debe ser entendido antes de las revelaciones que vendrán en el apocalipsis o sea para entender los caballos del apocalipsis hay que entenderlo a la luz de Cristo para entender las bestias del apocalipsis hay que entenderlas a la luz de Cristo para entender las trompetas del apocalipsis hay que entender a la luz de Cristo o sea estas frases ¿verdad? que marcan todo el libro y que llevan a Cristo es la clave para entender todo el apocalipsis es el prisma o es el lente a través del cual debemos contemplar apocalipsis nunca debe haber otra cosa que 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 se transforme en la en la pauta interpretativa del apocalipsis bueno entonces vimos la influencia de Daniel 12 en apocalipsis vamos a ver la influencia de Daniel 7 y 10 al 12 en apocalipsis lo vamos a hacer más breve ya dijimos que en el capítulo 1 7 y quizá lo leemos de nuevo para que lo recordemos a ver si lo pueden leer 1 7 apocalipsis si es aquí que viene con las nubes todo ojo le verá y los que le traspasaron y todos los viajes de la tierra se levantarán por su causa si amén bueno ahí si usted el que viene con las nubes esto está tomado de Daniel 7 ¿verdad? versículo 13 cuando al final del capítulo 7 después de haber hablado de las bestias de los cuernos del juicio se representa a Jesús o al hijo del hombre viniendo en las nubes hacia el anciano de día en el santuario celestial entonces es una alusión directa al capítulo 7 pero vamos a ver en el capítulo 1 ustedes recuerdan que Juan ve al hijo del hombre en medio de siete candeleros la palabra candelero lupnian en algunas Biblias lo traduce como candelero que son individuales o como candelabro que son la menorá y la palabra griega lupnian es la misma que se utiliza en la septuaginta y en la versión de Teodosión en griego para traducir la palabra candelabro en el antiguo testamento así que Cristo está en medio de siete candelabros bueno y aquí tenemos los versículos 11 al 19 y la idea de la lectura de estos versículos es que es destacar algunas cosas primero le vamos a pedir a uno de nuestros hermanos que lo lea completo del 11 al 19 y después vamos a desmenuzar un poquito esto vamos dice estando yo en el espíritu el día del señor hoy detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía yo soy el alfa y el omega el primero y el último escribe en un libro lo que ves y envíalo a las siete iglesias que están en Asia a Éfeso a Esmirna Pérgamo Teatira Sardis Filadelfia y la Odisea me volví para ver la voz que hablaba conmigo y vuelto vi siete candelabros de oro y en medio de los siete candelabros a uno semejante al hijo del hombre vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y tenía su pecho en el tenía el pecho ceñido con un cinto de oro su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana como nieve de sus ojos como llama de fuego sus pies eran semejantes al bronce pulido refulgente como en un horno y su voz como el estruendo de muchas aguas en su diestra tenía siete estrellas de su boca salía una espada aguda de dos filos y su rostro era como el sol cuando resplandece con toda su fuerza cuando lo vi caía a sus pies como muerto y él puso su diestra sobre mí diciéndome no temas yo soy el primero y el último el que vive estuve muerto pero vivo por los siglos de los siglos amén y tengo las llaves de la muerte y del Hades escribe pues las cosas que has visto las que son y las que han de ser después de estas gracias bueno aquí vemos que el capítulo 1 si ustedes lo recuerdan además de un de un prólogo que son los primeros ocho versículos los versículos 9 y 10 nos ubican en el lugar y el tiempo en que Juan recibe la revelación estaban Padmos en el día del Señor pero inmediatamente él describe la visión dice que él estaba en el espíritu en el día del Señor y oyó detrás de él una gran voz como de trompeta o sea la revelación del apocalipsis comienza en forma audible él escucha una voz primero es una voz potente ¿verdad? como una trompeta que decía esta palabra esta frase está añadida en la Reina Valera pero en el original no está yo soy el alfa y el omega el primero y el último no está en el original por eso lo puse entre corchetes simplemente escucha una voz como de trompeta que decía escribe en un libro lo que ves y envíalo a la cita iglesia que están en Asia esta misma orden que se da al comienzo se vuelve a dar al final escribe pues las cosas que has visto se dan cuenta que se dan cuenta que Apocalipsis usa mucho esta estructura que se llama ¿cómo se llama? Inclusio una figura literaria que es enmarcar un párrafo un capítulo o un libro con palabras semejantes al principio y al final entonces esto está encerrando toda la visión del hijo del hombre escribe en un libro lo que ves escribe pues las cosas que has visto bueno y envíalo a la cita iglesia que está en Asia menciona los nombres de la cita iglesia siempre en el mismo orden entonces hasta aquí Juan recibió una revelación audible todavía no ha visto nada pero el versículo 12 dice me volví para ver la voz que hablaba conmigo y vuelto vi siete candeleros de oro o siete candelabros de oro y en medio de los siete candelabros a uno semejante al hijo del hombre y la primera descripción que da del ser que él vio le llama semejante al hijo del hombre y esta frase semejante al hijo del hombre la tenemos Daniel 7 13 y 14 que es la conclusión de la visión del capítulo 7 entonces fíjense ustedes que no solamente Daniel perdón Apocalipsis está diciendo que depende del capítulo 2 sino que no está diciendo que también depende del capítulo 7 y este hijo del hombre aunque no he mencionado hijo de hombre ya en el versículo 7 de Apocalipsis 1 es aludido porque dice que aquí vengo en las nubes del cielo y la avenida en la nube del cielo también es lenguaje tomado de Daniel 7 pero después describe su apariencia vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y tenía el pecho ceñido con un cinto de oro eso está tomado de Daniel 10 que es la introducción a la última revelación que abarca los capítulos 10 al 12 después describe sus cabellos y su cabeza fíjense su cabeza y su cabello eran blancos como blanca lana como nieve y allí está digamos asemejando al hijo del hombre con el anciano de día de Daniel 7 porque el anciano de día tenía su cabeza y sus cabellos como blanca lana como nieve comparten características divinas ambos después describe los ojos de este hijo de hombre los pies semejante bronce pulido su voz como el estrondo de muchas aguas en su diestra primero lo describe él y después describe los accesorios que ve en él en su diestra tenía siete estrellas de su boca se leía una espada aguda de dos filos y su rostro era como el sol cuando reprende su fuerza todo esto verdad nos recuerda Daniel 10 y dice cuando lo vi caí como muerto a sus pies eso mismo le pasa a Daniel en el capítulo 10 de su libro cuando recibe la última revelación después dice que Cristo puso su diestra su mano derecha sobre él diciéndome no temas yo soy el primero y el último y el que vive y la reina valera pone un punto seguido pero la verdad es que lo mejor sería poner el punto acá porque el que vive es una frase que está unida vive en realidad aquí dice yo soy el que vivo estuve muerto pero estoy vivo por los siglos de los siglos entonces está hablando de su presente de su pasado y de su futuro Jesús es el que vive estuvo muerto temporalmente pero está vivo por los siglos de los siglos y tengo las llaves de la muerte y del sepulcro y esto está aludiendo a Daniel 12 1 al 3 Miguel cuando venga abrirá las tumbas y muchos santos que habían dormido despertarán para la vida eterna entonces Miguel en Daniel el capítulo 12 es el que tiene las llaves de la muerte y del Hades y Jesucristo se presenta como el que tiene las llaves de la muerte y del Hades o sea él tiene la facultad de abrir la tumba a los cristianos que están muriendo como mártires en el siglo I y está la orden nuevamente escribe pues las cosas que has visto las que son y las que han de ser después de esto este pues está como humildemente puesto acá pero en el idioma griego tiene mucho significado porque es la causa por la cual debe escribir el Apocalipsis ¿por qué se debe escribir el Apocalipsis? ¿por qué Dios está dando este libro a Juan? esta es la respuesta pues que en el idioma griego se debe traducir por esta razón por esta causa por este motivo por lo tanto escribe por lo cual escribe las cosas que has visto ¿qué es aquello por lo cual está escribiendo? obviamente se está refiriendo a lo que acaba de ver al Hijo del Hombre o sea ya que Jesucristo es un ser glorioso y vivo no es el Cristo que está muerto ni sepultado sino un Cristo vivo y glorioso por eso Juan debe escribir el Apocalipsis o sea el Apocalipsis no es para identificar a la bestia al anticristo el Apocalipsis no es para asustarnos el Apocalipsis no es para satisfacer nuestra curiosidad el Apocalipsis no es para poner fechas para la segunda venida el Apocalipsis es para revelar a Jesucristo ¿se dan cuenta? bueno vamos a leer después de haber leído esto Daniel capítulo 10 busquemos Daniel capítulo 10 si Daniel 2 es la primera revelación que tenemos en el libro de Daniel Daniel 10 al 12 es la última revelación que tenemos en el libro de Daniel ¿10 cuánto esto? vamos a leer los versículos 6 leamos desde el 5 desde el 5 5 y 6 5 y 6 alcé mis ojos y miré y vi un varón vestido de lino y ceñida su cintura con oro de ufaz su cuerpo era como de beririo su rostro parecía un relámpago sus ojos como antorchas de fuego sus brazos y sus pies como de como de color bronce unido y el sonido de sus palabras como el estuendo de una multitud a ver leamos un poco más el 7 solo yo solo yo Daniel vi aquella visión no la vieron los hombres que estaban conmigo sino que se apoderó de ellos un gran temor y huyeron y se escondieron entonces allí si ustedes comparan en forma detenida las características de este varón glorioso que se le aparece a Daniel en su última visión es el mismo ser con las mismas características que se aparece aquí en Apocalipsis 1 o sea el personaje que se aparece al final del libro de Daniel es el que se aparece al principio del libro de Juan si Daniel termina con un personaje Apocalipsis parte de él mismo comienza con él mismo este ser glorioso está uniendo Daniel y Apocalipsis es la continuidad Apocalipsis la continuidad de Apocalipsis perdón de Daniel por el por el varón glorioso él es el nexo recordemos que los capítulos 10 al 12 de Apocalipsis es una sola revelación ahora este varón glorioso que se presenta aquí es llamado Miguel entonces el varón glorioso es Miguel y el clima de la revelación del capítulo 10 al 12 es justamente cuando se levantará Miguel al fin de la historia perdón perdón Néstor por el 9 porque hace alusión a lo que vimos en Apocalipsis en el versículo 10 9 pero oí el sonido de sus palabras y al oír el sonido de sus palabras caí sobre mi rostro en un profundo sueño con mi rostro a tierra y el 10 dice y una mano me tocó e hizo que me pusiera sobre mis rodillas y sobre las palmas de mis manos bueno allí aparece un ángel que lo toca y lo fortalece pero fíjense el 13 el versículo 13 a ver si lo lees más el príncipe del reino de Persia se opuso durante 21 días pero Miguel uno de los principales príncipes vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia entonces el ángel que viene para fortalecerlo y para darle la revelación audible dice que él fue enviado desde el primer día que comenzó a orar pero no pudo porque se opuso ante el príncipe de Persia pero dice pero he aquí Miguel el que está frente a Daniel este ser glorioso se llama Miguel y dice que es uno de los principales príncipes pero la traducción más correcta allí sería traducir el primero de los principales príncipes entonces este varón glorioso es llamado Miguel el primero de los principales príncipes bueno vamos a ver la siguiente diapositiva bueno en relación a esta frase miren Jesucristo cuando Juan cae como muerto dice que él puso su diestra sobre mí diciéndome no temas yo soy el primero y el último porque Juan al escuchar estas palabras que el que se le apareció es el primero y el último no debe tener ningún temor que cosa algo que nos produzca mucho temor pero que alguien nos diga el nombre o un título de esa persona y que ya el temor se nos vaya por ejemplo por ejemplo a ver supongamos que me van a asaltar hay un par de asaltantes que están frente a mí para asaltarme me da temor y de pronto una mano me toma por atrás y me doy vuelta y me dice no temas soy el campeón mundial de karate y soy guardaespaldas de a ver de quién del presidente de Estados Unidos y te voy a defender entonces si aparece alguien muy poderoso el temor se me va Juan estaba en Patmos estaba preso desterrado por el emperador domiciano el hombre más poderoso de la tierra él ocupaba el trono de este mundo y el imperio romano completo se estaba volcando contra el cristianismo parecía que el cristianismo se iba a acabar y Juan está en Patmos por este motivo pero no deja de adorar al señor en el día sábado entonces se le aparece Cristo en gloria y es tan poderoso su rostro como el sol que es como cuando el sumo sacerdote se presentaba ante la Shekinah en el lugar santísimo esa misma impresión Juan la tuvo acá que es la misma impresión que tuvo Daniel cuando vio al varón glorioso que su rostro era como el sol allí en el capítulo 10 de Daniel y y cuando Juan cae dice que este ser glorioso el hijo del hombre pone su diesta en su hombro y le dice no temas yo soy el primero y el último y fíjense de dónde saca estas palabras Jesús esto está en Isaías 44 6 y 7 que lo pueden leer de aquí o de la Biblia Isaías 44 6 y 7 Rodrigo así dice Jehová Rey de Israel y su Redentor Jehová de los ejércitos yo soy el primero y yo soy el último y fuera de mí no hay Dios y quién proclamará lo venidero lo declarará y lo pondrá en orden delante de mí como hago yo desde que establecí el pueblo antiguo que les anuncien lo que viene lo que está por venir fíjense ustedes que eh quién es el primero y el último en el Antiguo Testamento Jehová Jehová el Rey de Israel el Redentor del pueblo que sería llevado al cautiverio en Babilonia porque Isaías en los capítulos 40 en adelante hasta el 55 está anunciando el cautiverio en Babilonia y está anunciando todo lo que el pueblo padecerá pero en ese contexto Jehová se presenta como el Rey de Israel y como el Redentor y dice que él es el primero y el último por lo tanto el pueblo de Dios no debe temer el destierro porque el primero y el último está con ellos y fuera de mí no hay Dios entonces Eras Juan también está en un destierro y en ese destierro Jesús aparece y dice yo soy el primero y el último o sea Jesús le está diciendo mira yo no soy un ángel no soy la primera criatura no soy casi como Dios soy Jehová soy Dios entonces fíjense ustedes que Juan yo creo que a Juan le pasó toda la vida en un segundo y se acordó de los momentos cuando compartió con Cristo cuando comieron juntos se acordó de la última cena cuando Juan recostó su cabeza en el costado de Cristo y dijo pero pero yo estuve en sus brazos estuvo en su pecho y él Jehová estuvo en el seno de Jehová y se recordó que después de la muerte de Cristo Juan se quedó a vivir con la madre de Jesús y Juan ocupó a lo mejor hasta la ropa que había usado Jesús se transformó como en el hermano menor de Jesús y este mismo Jesús que era tan familiar para él en su primera venida se aparece aquí en toda su gloria la gloria de Jehová y dice que él es Jehová y esto es interesante porque dice luego que el primero y el último es el único que puede profetizar el futuro antes de que ocurra o sea las profecías apocalípticas son profecías verdaderas porque el único que puede conocer el futuro es Jehová el primero y el último si es el primero y es el último entonces conoce todo lo que hay entre el principio y el fin de la historia por eso él puede proclamar anunciar cosas futuras antes de que ocurran este mismo capítulo 44 después tiene una una podríamos decir una burla hacia los dioses paganos que en realidad no existen y no pueden tampoco anunciar el futuro ni siquiera tienen boca pero no hablan dice y tiene oído pero no oyen en cambio en los versículos 24 al 28 Dios anuncia que a pesar de que les viene hablando de un cautiverio en Babilonia les anuncia que levantará a Ciro el libertador solo que faltan unos 150 años para que Ciro nazca pero Dios lo está anunciando de antetiempo y Ciro el libertador en Daniel es un tipo de Miguel el príncipe que libertará a tu pueblo en el cautiverio que vive en Babilonia entonces fíjense todos los vínculos con estas frases que utiliza Daniel Juan Apocalipsis capítulo 1 está uniendo las profecías de Isaías las profecías de Daniel y está uniéndolo con el éxodo el éxodo de Babilonia y el éxodo de Egipto bueno el varón glorioso de Apocalipsis 1 entonces es nada menos que Miguel el gran libertador del pueblo de Dios y si este varón es el primero y el último es Jehová mismo conoce el futuro puede revelarlo Daniel tuvo que esperar a su última revelación para contemplar la gloria del Mesías Juan comienza su revelación con la gloria del Mesías y esto lo voy a ahondar un poquito más fíjense ustedes que la primera revelación que aparece en Daniel en el capítulo 2 en realidad fue una revelación un sueño que tuvo el rey y ni siquiera lo recordaba bien Daniel solo ocupa el papel de intérprete pero no fue una revelación que Dios le entregó a él después tenemos que en el capítulo 7 la revelación que él tiene es un sueño no es algo vívido sino que él está soñando dice mientras estaba en mi lecho y el ángel que le interpreta no es un ángel especial sino que dice que entre los millar y millares que estaban delante de Dios él se acercó a uno uno de tantos y le pregunta y él hace de ángel intérprete en cambio en el capítulo 8 dice que fue una visión despierto fue una visión vívida y el Señor lo transporta a otro lugar geográfico para mostrarle esta visión y el ángel que viene para explicarle la visión es nada menos que Gabriel el único ángel de la Biblia que es mencionado con nombre y Gabriel es el ángel más grande del cielo el que ocupó el lugar de Lucifer entonces en el capítulo 2 la visión el sueño ni siquiera le fue dado a él sino que lo recibió el rey en el capítulo 7 él lo recibe pero es un sueño nocturno y el intérprete es un ángel más en el capítulo 8 la visión es una visión real verdadera y el ángel intérprete es el más grande de los cielos pero la última revelación del capítulo 10 al 12 es una revelación en la cual Cristo mismo Miguel el Mesías se aparece en toda su gloria para darle a conocer lo que va a venir vemos cómo va en aumento ¿verdad? desde una un papel periférico de Daniel en la revelación apocalíptica hasta el momento clave en su vida cuando se le aparece Cristo mismo en gloria en cambio Juan comienza en el capítulo 1 mismo lo primero que ve en visión es a Cristo en gloria por lo tanto cierto todo el resto del apocalipsis debe ser teniendo en la retina a Cristo en gloria a ver el varón de los capítulos 10 al 12 este varón glorioso es el príncipe del ejército de Jehová de Josué fíjense que en Josué se aparece cuando Josué está a salido de Egipto y está por conquistar Canaán se le aparece un príncipe celestial que dice que él es el príncipe del ejército de Jehová y este príncipe es glorioso como este varón de los capítulos de al 12 de Daniel este ser que se aparece a Daniel según Daniel 10.4 se le aparece después de la fiesta de la Pascua y el varón que se le aparece como príncipe del ejército de Jehová Josué se le aparece después de haber celebrado la fiesta de la Pascua Daniel ve a este varón después de que la primera oleada de judíos había salido de Babilonia recuerden que Ciro dio el decreto en el año primero para que salieran y esta última revelación la recibe en el año tercero el pueblo ya había salido de Babilonia pero todavía no reconstruía el templo y Josué ve a este varón glorioso después que ya habían salido de Egipto pero todavía no conquistaban Canaán bueno eso lo mencioné aquí los dos en tiempos estresantes Josué frente al inminente conflicto contra los cananeos y Daniel frente al inminente conflicto contra el príncipe de Persia los dos introducen la visión con las mismas palabras hebreas en castellano alcé mis ojos y miré y vio un varón esto está en Daniel 15 y en Josué 5 13 el varón visto por Josué se identifica como el príncipe del ejército que en hebreo es zarzaba y esa frase para referirse un ser celestial aparece solo dos veces en la Biblia en Josué 5 y en Daniel 8 11 o sea aquí vemos como este varón glorioso que Juan en el capítulo 1 del apocalipsis le llama el hijo del hombre del capítulo 7 también es el príncipe del ejército del capítulo 8 se dan cuenta que el capítulo 2 7 8 y 11 de Daniel el personaje con el que termina cada secuencia están todos representan a la misma persona a Cristo la palabra príncipe zar es la misma del capítulo 8 y de los capítulos 10 al 12 bueno vamos a avanzar y bueno acá tenemos la identificación de este príncipe del capítulo 8 con el capítulo 12 con Miguel lo que se dice del príncipe del ejército del capítulo 8 se dice de Miguel en los capítulos 10 al 12 bueno podemos decir entonces y volvamos quizá acá a Apocalipsis 1 del 11 del 10 al 19 podemos decir que el hijo del hombre de Daniel 7 el varón glorioso o Miguel de los capítulos 10 al 12 el príncipe del ejército del capítulo 8 y la piedra que está al final del sueño del capítulo 2 todos ¿verdad? que ocupan un papel climático en cada revelación están presentes en la visión del hijo del hombre acá en el capítulo 1 de Apocalipsis bueno y le muestro esta curiosidad el papiro más antiguo que existe hay miles de fragmentos pero el más antiguo que existe del Apocalipsis es el papiro 98 y saben que contiene la visión del hijo del hombre desde Apocalipsis 1 13 al 2 1 justamente la visión del hijo del hombre y es del mismo tiempo de Juan posiblemente sea una copia del Apocalipsis de Juan directa es lo más antiguo que existe del Apocalipsis bueno ahora entonces vamos a resumir la influencia de Daniel 2 7 10 al 12 en la estructura del Apocalipsis miren se acuerdan ustedes que nosotros dijimos cuando estudiamos Daniel que Daniel tiene un centro neurálgico el capítulo 2 termina con el reino de la piedra el capítulo 7 termina con el reino del hijo del hombre y la segunda mitad en hebreo termina con el reino de Miguel y estas tres pilares que son la base de la estructura de Daniel están presentes en Apocalipsis 1 Apocalipsis 1 alude a Daniel 2 y el reino de la piedra sí alude al hijo del hombre y el reino su reino del capítulo 7 también alude a Miguel y su reino que están los capítulos 11 y 12 de Daniel también entonces vemos que los tres pilares de la estructura de Daniel se unen en el capítulo introductorio del Apocalipsis y Apocalipsis tiene una estructura en siete partes estamos aquí comenzando pero el centro de todo el Apocalipsis son los capítulos 12 al 14 12 al 14 y los capítulos 12 al 14 son centro del Apocalipsis como el capítulo 7 es el centro del libro de Daniel y el capítulo 7 y los capítulos 12 al 14 ambos comienzan con reinos representados por bestias destacan al anticristo contra Dios y su pueblo hablan de un juicio preadvenimiento y concluyen con el reino del hijo del hombre el capítulo 7 y el capítulo 14 el hijo del hombre aparece solo una vez en Daniel y en todo el antiguo testamento para referirse a un ser celestial el hijo del hombre en Apocalipsis aparece solo dos veces en el capítulo 1 y ahora en el capítulo 14 que es el centro del libro del Apocalipsis así que el hijo del hombre de Daniel 7 pasa a ser clave para entender todo el Apocalipsis y estos capítulos 12 al 14 fíjense que el capítulo 12 tiene una estructura una estructura quiástica donde primero ve a la mujer y el dragón y el dragón quiere destruir al hijo varón este conflicto cósmico verdad es contra el hijo varón después menciona el conflicto del dragón contra la mujer por 1260 días luego el conflicto del dragón contra Miguel y quien ganó Miguel le ganó al dragón y a todos sus ángeles y hay una alabanza celestial en honor a Miguel y después vuelve a hablar del conflicto del dragón contra la mujer por tiempo tiempo medio tiempo que es paralelo con esto y finalmente termina hablando de la mujer el dragón y el conflicto final contra el resto de su descendencia el primer descendiente fue el hijo varón por lo tanto hay un quiasmo y el centro de todo el capítulo 12 es la victoria de Miguel y como termina Daniel con la victoria de Miguel y después tenemos que el capítulo 14 tiene el mensaje de los tres ángeles después el hijo del hombre que viene en las nubes y después los tres ángeles que ejecutan los juicios o sea aquí también tenemos al hijo del hombre como centro los capítulos 12 al 14 de Apocalipsis que son el centro del libro comienzan con Miguel y terminan con el hijo del hombre por lo tanto Miguel y el hijo del hombre son el mismo personaje esa es la última diapositiva para que ustedes vean entonces y volviendo quizá acá a esta diapositiva todo el Apocalipsis fue dado ¿verdad? que es una sola revelación después de ver a Cristo pero le llama hijo de hombre que nos recuerda Daniel 7 las palabras claves de allí del capítulo 1 nos recuerdan Daniel 2 la descripción del hijo del hombre nos recuerda Daniel 10 al 12 por lo tanto Jesucristo une todos los pilares que están acá Daniel 2 7 y 11 al 12 pero al mismo tiempo este hijo de hombre glorioso dice yo soy el que estoy vivo pero estuve muerto y aquí que estoy vivo por los siglos de los siglos o sea sin duda el que este ser glorioso el hijo del hombre es el Cristo resucitado y no aparece en el resto del Apocalipsis excepto una sola vez acá en el clima mismo del centro del Apocalipsis viniendo a las nubes otra vez pero hacia la tierra con poder y gran gloria eso es entonces el centro del Apocalipsis el personaje principal del Apocalipsis bueno este tema fue con mucha información tal vez pero ya lo otro va a ser un poco más fácil vamos a tratar de hacerlo más fácil gloria entendieron todo no sé vamos a dejar unos minutos para interactuar gloria al señor asombroso sin palabras así es verdad gloria a Dios el pastor Héctor o sea hermano Héctor fue extraordinario el día de hoy porque bueno todos quedamos muy asombrados pero yo le quería hacer una petición si usted pudiera compartir los temas que usted esté con otro hermano porque bueno yo personalmente yo lo sigo como discípulo porque yo sé que usted es un discípulo de Dios y me estoy preparando he estado predicando y es muy bueno entonces o sea me gustaría mucho si pudiera compartir siempre las dedicaciones suyas de otros temas para ir preparándonos y repasando es una petición ¿estos temas? ¿o otros temas que yo pienso los sábados? en general todos los que prediquen bueno el hermano Jorge Araya él me hizo un canal en Youtube y está pesquisando todo lo que yo he predicado y lo está poniendo allí así que ustedes pueden tener allí el material muchas gracias el sábado por ejemplo no lo grabaron la iglesia donde prediquen no acostumbra grabar pero el hermano Jorge que estaba presente lo grabó él y lo subió también ahí a Youtube así que está rescatando todo hermano buenas noches yo quería hacer una pregunta mire la verdad es que la consulta es la siguiente nosotros somos un grupito nuevo que estamos como enseñando Apocalipsis y Daniel con la Biblia fácil en verdad porque no tenemos tanto tanto conocimiento pero igual hay personas que quieren estudiar y la Biblia fácil igual es como un material que es como un poco más pedagógico que nos ayuda también entonces se generaron algunas preguntas y respecto a a Jesús cuando nosotros decíamos que Jesús aparece cierto en Daniel se le aparece a Daniel y ahora vemos que él aparece también en Apocalipsis hay dos versículos nosotros sabemos que la Biblia no miente pero hay dos versículos que es en primera de Timoteo 6 16 donde habla que nadie ha visto a Dios y claro y después nuevamente en si no me equivoco en primera de Juan 4 12 dice que nadie la ha visto jamás entonces en esos versículos Juan 1 18 claro y primera de Juan 4 12 que dice a Dios nadie la ha visto jamás si nos amamos unos a otros Dios permanece en nosotros y su amor se perfecciona en nosotros entonces en esos dos versículos no pudimos o sea yo por lo menos no pude explicar porque claro el espíritu profecía nosotros como adventistas como que por inercia asumimos que el dios de Daniel o el dios de de Josué es Jesús cierto siempre es Jesús el que se ha revelado Dios porque cuando usted habla en el pueblo de Israel Jesús Dios también se manifestó también estaba cuando estaba en el santuario ¿era Dios mismo? era Jesús el Jehová del Antiguo Testamento es Jesús siempre siempre es Jesús porque Jesús es el mediador entre Dios y las criaturas desde que Dios decidió crear entonces Jesucristo se aparece en los profetas se manifiesta a los ángeles para que ellos conozcan a Dios y Jesús cuando estuvo acá en la tierra en Juan capítulo 14 le dice a los discípulos quien me ha visto a mí ha visto al Padre porque Jesús es digamos la carta de presentación de Dios y el Jehová que vieron los profetas en el Antiguo Testamento en su gloria era Jesús pero no no manifiesta toda la plenitud de la divinidad porque la verdad es que Jesús aparece de distintas formas a Abraham por ejemplo se le aparece como un como un forastero y a Abraham le sirve pancito amasado ¿se acuerdan? y come con él claro de eso no acordamos también claro entonces Jesucristo se está apareciendo en muchas formas en toda la Biblia sin embargo como es él no lo sabemos porque piensen ustedes que antes de que Dios creara el universo y antes de que creara a los ángeles y a nosotros suele existir a Dios el Dios trino entonces la esencia de él como es él en realidad es un misterio y una vez que Dios decidió crear creó un santuario donde él vive con los millones de ángeles y en ese santuario él se manifiesta de una forma a través del Hijo pero es una forma que los seres creados pueden entender o pueden asimilar y así también verdad Jesucristo se presentó a nosotros en una forma que nosotros podemos asimilar y entender se hizo carne habitó entre nosotros y a pesar de habitar como un humano Juan dice y vimos su gloria gloria como del unigénito del Padre o sea era un humano especial un humano glorioso pero era un humano como nosotros muy parecido a nosotros así que Dios se manifiesta pero Dios es mucho más de lo que nosotros podemos percibir y más de lo que los profetas pudieron ver porque en realidad si algún profeta pudiera haber visto a Dios en su esencia como le dijo a Moisés ningún hombre puede verme y vivir pero esto que no es posible ¿verdad? será posible cuando se restauren todas las cosas porque dice Apocalipsis capítulo 21 capítulo 22 perdón dice que los redimidos verán su rostro así que podremos ver el rostro de Dios Amén ok entonces estos versículos se refieren a Dios Padre ¿cuáles? los que le dije que eran de primera de Timoteo y de San Juan donde dice que nadie ha visto a Dios se refiere a Dios Padre claro claro en esos textos sí porque Jesús dice que a Dios nadie la ha visto jamás y es el unigénito Hijo el que le ha dado a conocer o sea Jesucristo es el revelador de la divinidad en general del Padre y del Espíritu Santo y ustedes pueden venir pueden ver que aquí en Apocalipsis aunque se habla del Padre y del Espíritu Santo el personaje principal es Jesús ustedes ven como en la revelación de Jesucristo se aparece Él en gloria como el Hijo del Hombre y si ustedes leen los 21 versículos de Apocalipsis capítulo 1 se van a dar cuenta que en casi todos los versículos aparece Cristo en alguna forma como el primero y el último como el Hijo del Hombre como el Soberano de los Reyes de la Tierra como el que nos lavó de nuestros pecados con su sangre y un sinfín de títulos y frases que se refieren a Él Hermano Silvano Gracias hermano muchas gracias Sí Sí Hermano buenas noches Mi pregunta es el Apocalipsis yo tenía entendido que es también como el libro que revela el libro de Daniel porque Daniel o sea el libro de Apocalipsis se abrió y nació abierto de decir ¿cierto? inmediatamente se podía comenzar a entender pero el libro de Daniel estaba cerrado y se abrió en 1844 ¿cierto? aproximadamente ahí en el tiempo del fin y ahora podemos entender y es como el libro de Daniel o sea el libro de Apocalipsis que me da las claves para entender Daniel Mutuamente se arroja luz uno sobre el otro en forma mutua Daniel nos da clave nos da la pauta para entender Apocalipsis y Apocalipsis nos da la clave para entender Daniel Daniel solo no sería plenamente comprendido sin Apocalipsis y Apocalipsis solo no podría ser completamente comprendido sin Daniel entonces están unidos nos ayudan obviamente cuando nosotros como cristianos hemos leído toda la Biblia y tenemos como el trasfondo en la mente si tomamos Daniel solo y lo leemos lo vamos a entender o si tomamos Apocalipsis solo también lo podemos entender y hay seminarios de Apocalipsis solo o seminarios de Daniel solo comentarios de Daniel solo y comentarios de Apocalipsis solo pero cuando nosotros sumamos con la información de de en 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 y del Espíritu Santo. En realidad el orden lo pone de parte del Padre, del Espíritu Santo y del Hijo. Y el Hijo dice, he aquí, él viene en las nubes, y todo ojo le verá. Y los que le traspasaron y todo el linaje de la tierra da lamentación por él. O sea, Jesucristo, el que está mandando saludo, menciona al Padre y al Espíritu Santo, pero de Jesucristo, además de mencionarlo, está diciendo que él es el mismo que vendrán las nubes. Y esto nos está llevando al final de la historia, al clímax del Apocalipsis, que es la segunda venida. Cuando presenta a Jesucristo, lo presenta en todo su ámbito. Si ustedes se dan cuenta allí, en el capítulo 1 de Apocalipsis, que está dentro del saludo, versículo 5, dice que el saludo es del Padre, el saludo es del Espíritu Santo, y después dice, y de Jesucristo. El testigo fiel, el primogénito de los muertos, el soberano rey de la tierra, al que nos ama y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, nos hizo un reino de sacerdotes para Dios su Padre, a él sea gloria, imperio, etc. Y aquí, que viene con las nubes. O sea, además de todos los antecedentes que presenta de él, dice que él es el que viene con las nubes y que todo ojo lo verá. Y se está refiriendo justamente a la segunda venida. Héctor, cuando te escuché, cuando estudiamos el libro de Daniel, especialmente que tú contabas la mitad hebrea del libro, pusiste un fuerte énfasis en el capítulo 11-22, ¿cierto? Resaltando la persona de Jesucristo, el príncipe del pacto, crucificado, la muerte de Cristo. Y ahora al escucharte comentar el capítulo 1 del libro Apocalipsis, son muy fuertes las referencias que tú haces al capítulo 2, al capítulo 7, al capítulo 8, y al capítulo 11 del libro de Daniel. Es evidente que en ti hay una perspectiva hermenéutica cristológica, cristocéntrica. Y uno queda, como laico, está muy agradecido de nutrirse de esa perspectiva cristológica. Y ahí, dada esa constatación, porque es una comprobación, es una constatación, ¿cómo evaluarías tú? Dos preguntas ahí. Una, ¿cómo evaluarías tú estas otras presentaciones de Daniel y de Apocalipsis que podemos ver en otras obras adventistas, eruditas, en donde ese énfasis no está presente? Y la segunda pregunta, ¿por qué en ti esta perspectiva hermenéutica, cristológica, cristocéntrica, está tan marcada? Bueno, antes de responder esa pregunta, les voy a responder una pregunta que tal vez no me la van a hacer, pero después que termine todo el programa, ustedes se la van a preguntar. Y yo pensé que Mario iba para allá, porque en Daniel pusimos énfasis en la muerte del Mesías, de Daniel 11.22, la 70 semana que el Mesías morirá, pero en cambio Apocalipsis el énfasis lo estamos poniendo en la segunda venida. Y es que Daniel está anunciando las dos venidas, pero Apocalipsis tiene solo una venida para anunciar la segunda. Cruz está presente, está presente porque fíjense que dice al que nos ama y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, se está aludiendo a su muerte en la cruz, pero lo menciona en el tiempo pasado, y el tiempo pasado es un pasado puntual, acabado. O sea, Cristo ya hizo aquello. También acá dice yo soy y soy que estoy que estoy y que estoy y que vivo en precio de Mario. Yo puedo decir lo mismo que dijo Einstein u otra persona, que estoy parado en los hombros de muchos gigantes. O sea, quizá puedo ver más allá, pero no porque sea más alto, sino porque estoy sobre los hombros de gigantes y muchos eruditos católicos, evangélicos, adventistas dentro de ellos, han ido descubriendo paulatinamente muchas cosas y yo me he aprovechado de lo que ellos ya descubrieron. Pero aparte de eso, digamos, aparte de eso puedo añadir algo más que yo cuando llegué a la iglesia adventista, la verdad es que no quería estudiar la Biblia. Yo quería conocer a Dios. O sea, lo mío fue más que nada una experiencia, quería conocer a Dios. Y cuando me di cuenta que la Biblia era el medio para conocer a Dios, entonces me puse a estudiar la Biblia pero siempre con el propósito de conocerlo a Él. Y yo creo que eso es una clave para poder entender bien. Porque Jesucristo no solamente es un contenido de este libro, sino que Jesucristo es la clave para entender. Y cuando uno busca a Cristo en un libro de la Biblia entonces encuentra que hay mucha luz y parece que todo lo demás se hace claro. Parece que todo lo demás entra en armonía, se ordena. Y como les digo, hay muchos teólogos que han descubierto distintos aspectos y yo he podido leer de ellos, aprender de ellos y he tomado esos elementos. pero aparte mi estudio personal está enfocado a eso y he podido hacer algún aporte a lo que ya está escrito, a lo que ya está publicado. Y el doctor Sergio Livares, que fue mi profesor, él siempre nos puso este énfasis cuando nos enseñaba Daniel Apocalipsis que el centro es Cristo. Por ejemplo, la primera clase de Daniel, antes de eso nos hizo aprendernos de memoria prácticamente el libro de Daniel y nos tomó un examen solo del contenido, donde nos preguntó distintos detalles cada versículo y nosotros nos leímos el libro de Daniel un montón de veces, entonces nos dijo, bueno, vamos a hacer preguntas ahora, la primera clase, ¿de qué habla Daniel 1? Dijimos de los jóvenes en la corte de Babilonia y la prueba de la comida, ¿de qué habla Daniel 2? De la estatua, ¿de qué habla Daniel 3? Del decreto de muerte, de los tres jóvenes hebreos y del horno de fuego y nos preguntó capítulo por capítulo después que terminamos y nosotros estábamos orgullosos porque sabíamos cada capítulo de qué hablaba, dijo, ¿y dónde está Cristo? Si el capítulo no habla de los tres jóvenes que no comieron la comida del rey, el 2 está hablando de la estatua y del sueño del rey Nabucodonosor, el 3 está hablando del horno de fuego y de los jóvenes, en ninguna parte, en ningún capítulo me han mencionado a Cristo y es así verdad que a veces nosotros vemos el bosque pero no vemos espectacular claro la pregunta fue muy interesante fue la primera clase y ya nos dio una gran lección amén amén de nuevo gloria a Dios amén señor es lo que nos sucede cuando estudiamos Dani es justamente otros libros a veces no vemos a Jesús claro hermano esto pero qué opina usted estaría mal si nosotros no decidiéramos cada uno informa persona dije voy a hablar de Cristo o sea me voy a enfocar en hablar de los milagros en hablar del ministerio de Cristo y no de profecía y sabemos que las profecías nos anuncian la segunda venida y es como el tema que todo cristiano debe compartir pero el amor de Cristo es lo que uno puede decidir también hablar enfocarse en eso qué opina usted perdón estaba leyendo unas preguntas que habían acá usted me dice que si Cristo es el centro el amor de Cristo yo le digo que si en forma personal uno decidiera solo hablar de Cristo del ministerio de Cristo cuando Cristo estuvo en la tierra los milagros como tenía el toque con las personas como encantaba las personas etc pero no hablara del apocalipsis sino hablara de las profecías eso estaría mal o sugiere que uno debería prepararse claro eso sería un mensaje incompleto no es que estuviera mal sino un mensaje incompleto porque la Biblia termina con apocalipsis no podemos dejar de lado la conclusión es como comerse la torta y no comerse la guinda la verdad es que después de comernos la torta todos anhelamos llegar a la guinda de la torta y justamente Dios puso una guinda al final de la torta es el apocalipsis bueno aquí hay una pregunta de una hermana que me dice que si ellas las damas que están presentes pueden compartir esos mensajes en sus iglesias si primera Timoteo dice que la mujer debe callar en la congregación yo he explicado este tema de forma detenida detalle por detalle en alguna ocasión me parece que nunca me han grabado pero bueno el próximo sábado predico en la iglesia del hermano Isaac vamos a predicar de este tema ahí lo pueden grabar y la hermana va a tener la respuesta porque es muy amplio el hermano Isaac es el dueño de casa así que si él lo invita invita a Isaac 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 por favor a Youtube bueno yo quiero darle la gracia buenas noches a todos a las hermanas y a los hermanos nosotros tenemos un Zoom propio así que tienen que decirme dónde mando el Zoom pero al pastor le toca el sábado 17 de octubre el 17 entonces cuando le toque predicar el sábado 17 yo ¿dónde mando el Zoom? ¿dónde mando a nuestro WhatsApp o hermanito de Apocalipsis? envíenmelo a mi hermano a la hermana Carolina envíese todo y yo lo envío al WhatsApp bueno entonces como me toca el 17 capaz que predique antes para que quede claro y lo graben como no se ha grabado y y ahí le vamos a dar la respuesta a la hermana pero le anticipo que sí el Evangelio debemos predicarlo todos no solamente varones sino damas niños ancianos y en realidad estos seminarios son para para capacitarlos a ustedes para que ustedes prediquen entonces la idea es que esto no quede acá y cada uno le va a dar un enfoque particular y lo va a enriquecer con su propia experiencia y con su propia búsqueda eso conversábamos con el hermano Miguel que ya está dando un seminario de esto el hermano Cristian también me dice que está dando un seminario de lo que está aprendiendo y le dan su enfoque que tiene otra riqueza así que ese es el propósito y si imaginas que cada uno de nosotros enseñáramos esto a otras personas Cristo vendría muy pronto sí pastor bueno habla Maricel en realidad yo envié esa pregunta y por lo mismo porque había un varón estaba mal entendiendo un texto entonces yo se lo expliqué y en vez de decirme ah sí gracias me dijo que en realidad las mujeres no tenían que enseñarle a los hombres entonces por eso yo le preguntaba claro así que vamos a estar esperando esa predica ya ahí lo vamos a explicar con más detalle quiero hacerle una pequeña pregunta en el antiguo testamento en Daniel a Jesús le llama Miguel al ángel Miguel y después en el nuevo testamento es Jesús cambia de nombre o sea es el nombre que tenía antes de ser Jesús y después cambia por Jesús así va a ser ese es como el cambio de nombre que también vamos a tener nosotros como un paralelismo al cambio de nombre que vamos a tener nosotros después Jesús la verdad es que no es que sea el nombre sino que es un título que se da a Jesús en ambos testamentos porque si usted ve en Apocalipsis 12 otra vez se le llama Miguel en Judas 9 también se le llama Miguel pero también en el antiguo testamento se le llama Emanuel en Isaías entonces son distintos títulos porque en los idiomas bíblicos lo más importante de un nombre es el significado que tiene y en este caso Miguel significa el que es como Dios y por qué utiliza este título Jesús si usted se da cuenta las veces que lo utiliza en Daniel en Judea y en Apocalipsis es cuando lucha contra el diablo contra el ángel caído porque Miguel significa el que es como Dios y él quería ser como Dios según Isaías 14 y en Génesis 3 cuando engaña a Daniel él le dice a Eva come de este fruto y seréis como Dios entonces cuando Jesucristo se presenta para enfrentar al engañador se hace llamar yo soy como Dios eso es lo que significa Miguel perdón Héctor también en Apocalipsis 13 4 hay una cierta alusión porque dice y la adoraron que se acaba y la adoraron al dragón y a la bestia y la adoraron al dragón que se haya diciendo quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella claro esa alabanza blasfema claro es justamente antagónica a lo que significa Miguel que es el único que es como Dios cuando dice quién como la bestia y en el templo de Marduk el dios principal de Babilonia que se llamaba Esagila que estaba en el centro de la ciudad de Babilonia la calle que conducía ese templo se llama se llamaba en el idioma acádico se llama quién como Marduk la calle quién como Marduk entonces fíjense ustedes cómo todo esto está relacionado y en que en Babilonia a Daniel se le reveló un ser celestial que vence al enemigo y se llama quién como Dios tiene todo un significado para él Amén pero también tenemos que recordar que cuando ponga su reino sobre este planeta manipulado por el diablo vamos a tener nosotros también un nombre nuevo pero cuando Apocalipsis describe la venida del Señor dice que viene con en su mulo escrito el verbo de Dios y él tiene un nombre como que va a ser como que va a ser ungido él con un nombre nuevo también que no lo conocemos nosotros hasta este momento quería dar dice que él tendrá un nuevo nombre que ninguno conoce pero independiente del nombre verdad como les digo lo importante es el significado Jesús se llama Jesús cuando nació porque Jesús significa Jehová salva y él era Jehová que venía a salvar y por eso se llama así pero lo importante es el significado no es importante digamos si el nombre suena bonito o no si el nombre me gusta o no sino el significado del nombre Héctor a propósito de los significados de los nombres yo tengo una duda hace un tiempo atrás en hebreo Isaías significa Jehová salva por lo tanto Jesús significa Jehová salva en arameo es eso la conclusión lógica que llegué yo pero es así en arameo ¿de qué idioma significa? Isaías primero está salva y as es ya la abreviación de Yahvé o sea literalmente Isaías significa salva Jehová y Jesús significa Jehová salva el nombre pero invertido en el fondo tiene el mismo significado solamente que Isaías ahí tiene primer de de Gracias por ver el video.